20. La modificación de la Ley de Gestión de Emergencias, que es una actualización para incorporar los derechos y también los deberes de autoprotección, los mecanismos de estímulo al cumplimiento de tales deberes y también la contribución de las personas o de las empresas que incrementan los riesgos existentes a las cargas públicas que tales riesgos suponen. Y que tal como he comentado al explicar el proyecto de ley de modificación de la Ley de Policía, hemos preferido, en lugar de modificar en paralelo varias leyes sectoriales, elaborar una nueva ley de seguridad más amplia que determine todos los marcos de actuación sectoriales. Y por eso se ha tenido que esperar a tener el primer borrador de la Ley de Seguridad para iniciar el borrador de este otro proyecto de ley. 21. La Ley de Ordenación del Paisaje. Entra en un ámbito de actuación totalmente novedoso, por lo que hemos preferido primar el criterio de precaución sobre el de los calendarios. Y hemos entendido que antes de elaborar el proyecto, antes, era necesario un periodo amplio de debate entre los profesionales. De hecho, en diciembre de 2009, el departamento firmó un convenio de colaboración entre la UPV y UNESCO-ECHEA para organizar durante 2010 diferentes eventos de debates, de análisis y poner en marcha también un máster durante el curso 2011-2012. Y con todo ello estamos elaborando el primer borrador. 22. Ley del derecho a la vivienda, que nace de un replanteamiento sustancial de todo lo anterior, ya que con la crisis económica se han puesto en cuestión muchos de los elementos y de las actuaciones que se venían desarrollando anteriormente. Y hemos preferido buscar un acuerdo básico y amplio con todos los sectores afectados que se han materializado en el pacto social por la vivienda suscrito por más de 70 agentes de diferente naturaleza y sacar de ese acuerdo las conclusiones para elaborar el proyecto de ley que será publicado durante el mes de enero de 2011. 23. La modificación de la ley de régimen presupuestario de Euskadi, que tiene dos objetivos diferentes. Por un lado, redefinir el concepto de sector público vasco y, por otro, adaptarnos a las directrices europeas sobre la normativa presupuestaria. Y hemos considerado más efectivo incluir el primer objetivo en el proyecto de ley de presupuestos generales para el año 2011, que ya lo tienen ustedes en este Parlamento y en su poder, y hacer una ley con el segundo objetivo que ya se está elaborando. 24. La modificación de la Ley General de Protección del Medio Ambiente, que quiere adaptar la regulación relativa a la evaluación de impacto ambiental, la modificación de la definición de zonas ambientales sensibles y otros preceptos establecidos en la abundante normativa europea o estatal como legislación básica. Siendo conscientes de los enormes cambios que en esta materia se están produciendo permanentemente, hemos tenido que hacer desde junio de 2009 un análisis exhaustivo del articulado de las leyes vigentes, de sus contradicciones con otras normas o acuerdos de rango superior o de la necesidad por las nuevas circunstancias de modificar para adaptar otros artículos. Y la conclusión a la que hemos llegado es que es mucho mejor que modificar la ley anterior, elaborar una nueva ley en su totalidad. Y estamos en estos momentos elaborándola porque no era eso lo que estaba previsto, como decía. Y 25, la ley de archivos, documentación y patrimonio documental, con la que regular la conservación, organización y difusión del patrimonio documental del País Vasco. En este caso, nos hemos encontrado con que el sector, la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación y los propios funcionarios archiveros del Gobierno Vasco han solicitado que se incluya en esta regulación los archivos generales del Gobierno, con documentación viva y también el archivo digital. Lo que ha supuesto un planteamiento que difiere mucho del inicial, que era concluir el proceso de tramitación del proyecto elaborado en la octava legislatura y esto ha requerido volver a empezar un análisis completo y un estudio pormenorizado y contrastado que, como digo, va a exigir un proceso de redacción del proyecto de ley más extenso en el tiempo, aunque les puedo decir que en la actualidad ya se está finalizando la elaboración del borrador. Bien, esta es la información exacta de cómo se encuentra cada una de las leyes comprometidas en el calendario legislativo. Pero, como decía, hay otras que no estaban previstas y que también hemos elaborado. Veintiséis, la Ley de Medidas Especiales 09, aprobada en octubre del año pasado. Veintisiete, la Ley 2 barra 2009, por la que se aprueban los presupuestos de 2010. Veintiocho, la Ley de Modificación de la Ley por la que se aprueban los presupuestos de 2010, en la que se recogen las medidas especiales de reducción de gasto. Veintinueve, los presupuestos de 2011. Veintinueve, la Ley de Modificación de la Ley 18 barra 2008 para la Garantía de Ingresos e Inclusión Social que se va a aprobar en el próximo Consejo de Gobierno y que, por lo tanto, estará también antes de fin de año. Veintinueve, la Ley de Modificación de la Ley 4 barra 2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres que está ya en fase de alegaciones y consultas. Veintinueve, la Ley de Modificación del CRL que está en fase de elaboración del primer borrador con un alto consenso entre los miembros de la Mesa de Diálogo Social. Y treinta y tres, la Ley de Modificación de la Ley del CES que igualmente está en elaboración con un alto consenso de los miembros de la Mesa de Diálogo Social. Bueno, pues esta es la verdad. Este ha sido el trabajo legislativo del Gobierno que, como queda demostrado, en ningún momento ha permanecido inactivo, sino más bien todo lo contrario. Y es verdad también que al aprobar el calendario legislativo éramos conscientes de lo ambicioso de nuestra propuesta. Si habíamos que poner veinticinco proyectos de ley para aprobar durante el primer año requería de un esfuerzo enorme por nuestra parte. Pero lo hicimos así porque no queríamos engañar a los parlamentarios incluyendo muchos proyectos de ley durante el último año, imposibilitando de hecho su tramitación efectiva en la Cámara como ha pasado en otras ocasiones. Todos nos acordamos de aprobaciones de última hora en los consejos de gobierno de proyectos de ley que no eran más que brindis al sol. Y no queríamos repetir ese engaño. Y aun sabiendo que era difícil cumplir con nuestro compromiso, lo hicimos así precisamente para obligarnos a empezar a trabajar desde el primer día. Lo hicimos así para que ustedes tuvieran la oportunidad de recordarnos que no podemos dormirnos. Pero sobre todo lo hicimos así para que esta Cámara tenga en sus manos la mayoría de los proyectos a mediados de su andadura y no en el último año de legislatura cuando ya no se puede hacer nada. Y los van a tener. Ustedes saben que la tramitación de cualquier proyecto de ley es costosa y es compleja. Que el procedimiento aprobado en esta Cámara obliga a un recorrido largo, entre seis meses mínimo y un año, porque es muy garantista. Que obliga a recabar un gran número de informes externos e internos para poder aprobar un proyecto. Pero es que además a esos criterios procedimentales, mi gobierno ha añadido dos más. El de mayor participación ciudadana, en especial de las entidades, administraciones y sectores afectados, como acabo de demostrar en el repaso que he hecho de cada ley. Y el de procesos de negociación que con seguridad alargan el procedimiento, pero que dan garantía de que este Parlamento los puede aprobar. Con ello no quiero decir que todos los proyectos de ley de este Gobierno van a tener una aprobación automática en esta Cámara, pero sí les puedo asegurar que intentaremos que vengan con el consenso suficiente como para garantizar su tramitación. Porque, repito, de nada sirven los brindis al sol, de nada sirve aprobar un proyecto que con seguridad no va a recabar los apoyos necesarios para su aprobación. Y es verdad que esto requiere mucho más tiempo, pero es un tiempo bien invertido, consecuencia de la responsabilidad con la que el Gobierno asume las cosas. El calendario legislativo se aprobó hace un año, el 17 de noviembre. Pocos son los proyectos de ley que se pueden tramitar en menos de ese tiempo y por eso no lo hemos hecho tan mal, sino todo lo contrario. Y si quieren podemos comparar, podemos comparar esta primera legislatura del Gobierno socialista con la totalidad de la primera legislatura del anterior Gobierno. La sexta legislatura de esta Cámara cuando se presentó un calendario legislativo de 24 proyectos de ley y se aprobaron cuatro.